Damas y caballeros de YouTube, sean bienvenidos a un video rapidísimo que la verdad estoy por grabar y subir en este instante directamente a YouTube la cuestión es que en estos momentos, dentro de exactamente 30 minutos se subirá, yo digo ya, se estrenará la segunda parte para aquí en México de The Walking Dead la verdad yo no soy muy, no me espero demasiado a que venga un capitulo nuevo ni nada de ello mas sin embargo, bueno, no pude entrar a los vlogs en los cuales se publican los videos y no he tenido tiempo ahora, así que esto lo voy a hacer en una ocasión especial lo que voy a hacer ahora es presentar este video de The Walking Dead y que corran inmediatamente a, si les gusta la serie, por supuesto, yo no los estoy obligando a nada pueden correr directamente a su computadora o a su televisión más cercana en el canal en el cual transmiten ya The Walking Dead, que es en Fox y, este, pues sintonizamos el capitulo juntos creo que sería una grata ocasión, es un... va a ser bueno dicen que este capitulo viene increíblemente repleto de escenas de violencia extremas y que, bueno, ahora si necesitábamos ¿por qué? ¿por qué voy a hacer esto? ¿no? verán, yo estoy por subir una nueva fase en la que también voy a publicar televisión y más que nada son series que van y vienen en televisión sé que no tengo muchos suscriptores, no tengo muchas visitas ahora pero aún así voy a estar pidiendo que series de televisión sean intrigantes tanto para mí como para ustedes en caso de que las pidan y, bueno, si se presenta en algún momento o una ocasión podremos grabar parte del episodio y mostrar qué me pareció por ejemplo, ahora mismo voy a... voy a ver este capítulo y cuando termine el capitulo podré grabarles y decirles este, qué tal me pareció, qué tal... qué tal se siente, qué... bueno, en comparación con la primera parte de la tercera temporada qué tal viene... o bueno pues es que es el primer capitulo de la segunda parte entonces se viene muy bueno, lo más seguro para atraparnos muy bien y... pues... sí, es todo bueno, entonces nos vemos en una hora chicos y... subiré este video ya ahora en este mismo instante para... para que puedan verlo bueno, cuídense amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!